En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, alian las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma bella se desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.